hola mis amores bienvenidos a un videíto más aquí en mi canal en esta ocasión les compartiré cómo lo voy a hacer un retoque a esta maravillosa clienta que se tardó bastante en venir a su retoque se le quebraron dos uñitas estas cabezas que son uñas naturales con base rubén y aquí en este diseño anterior tenía un encalzolado que yo lo había realizado cerca de su área cutícula bueno y le vamos a realizar una técnica híbrida si no saben lo que es una técnica híbrida es utilizar dos tipos de productos en un sistema para hacer la uña mucho más natural y bonita ok voy a proceder a probarle este molde túbal que como pueden observar el molde debe de quedar un poquito más grande para que quede la zona de ápices ven ese espacio que dentro del tips y la uña va a ser nuestra zona de ápices es decir la zona de mayor tensión de la uña luego ya procederemos entonces realizarle una limpieza correspondiente haciéndole una manicura rusa con esta punta flama esto nos va a ayudar a abrir los bolsillos de laterales y zona de cutícula y entonces poder llegar a retirar todas las células muertas para hacer una preparación correcta de la uña natural y que el producto se adhiera bien ok ya ha dicho esto entonces les voy a dejar aquí a continuación con el videito recuerden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que youtube notifique cada vez que suba un videito nuevo hubo un suscriptor que me comentó en uno de mis vídeos que si se podía hacer en esta estructura una uña admon bueno pues y este vídeo está la respuesta así que quédense hasta el final para que vean el paso a paso correspondiente a esta reparación de la uña natural que lo voy a hacer a mi maravilloso cliente y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.